¿Cuál es su opinión respecto a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar el registro a los partidos Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas y negó el registro a México Libre? Pues no tengo opinión. Yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el Tribunal. ¿Cuáles son los partidos que recibieron registro? Es el Fuerza Social de México. ¿Cuál es ese? ¿Y el otro? Sí, no, no opino. Esa es una decisión del INE. Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica.